Ay, me entristece ver sus camas vacías, Jerónimo. Cuando paso por el frente de sus cuartos, a veces siento el impulso de entrar a saludarlos. O a ver si necesitan algo. Y me acuerdo que no está. Bueno, pero... Hablo de Mariana es solo por un tiempo, ¿no? Sí, ojalá no sea mucho. No es agradable llegar a una casa vacía. ¿Por qué no te quedas aquí? Yo... yo me duermo en el sofá. Gracias, pero... prefiero estar en mi casa. Santiago puede necesitarme. Yo también te necesito. Sé que te conocí Creo que vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Es que el amor que llega Cuando menos tú lo esperas Gracias por la cena Y por todo Siempre me hace sentir muy especial Desde que te conocí Desde que te conocí Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas No hay arrugas Ni pasado Ni abrazo El sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos Y nos queremos toda Una eternidad Tengo que irme Eh... ¿Te acompaño a tu casa? No No es necesario, de verdad Además, todavía tienes platos que recoger Lavar, este... Todas las ollas de la cocina Los cucharones Eh... Qué sé yo Oye, ¿cómo hiciste A ensuciar tanto? No sé No tengo ni la menor idea Victoria, ¿estás segura? ¿No quieres que te acompañe En tu casa? No, no No, ya hiciste suficiente Por hoy Bueno Eh... Victoria Dime Dime qué opinas De la fiesta del sábado No lo sé No me puedes decir que no Porque sin ti No sería lo mismo Celebrar el lanzamiento Del programa Bueno Seguramente va a haber Mucha gente Y... Sí, sí Y para mí solamente Vas a estar tú Por favor, Victoria Dí que sí Bueno Está bien, está bien Gracias Adiós 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 Victoria Sí ¿Me llamas cuando llegues a tu casa? Está bien Adiós Adiós Lo lograste, Jerónimo Ni un paso en falso Deberías estar orgullosísimo de ti mismo Tigre Tigre Que tenga buena noche, señora Victoria Esa era la idea